¿Qué hiciste, cabrón? ¿Pero qué hiciste? Nada, güey, nada. ¿Cómo que nada, cabrón? No seas pendejo. Tota madre, se está desangrando un chingo. ¿Todavía vienen? ¿Qué? ¿Todavía vienen? No sé, no los veo. Tota madre, se está desangrando un chingo este cabrón, güey. Tota madre, se está desangrando un chingo este cabrón, güey. Tota madre, se está desangrando un chingo este cabrón, güey. ¿Está bien en esos objetos? ¡Métale, güey! ¡Vete, hija, madre! ¡Métale, güey! ¡Oh, ya vi muchos objetos, cabrón! ¡Sin y su madre! Oh, yeah, baby. VH, in the fucking house, man. Siempre perseguimos, no tenemos otra opción. Ya que todos los mariscas siempre se echan a correr. A correr a sus casas, pues no les queda de otra. Déjales pego, ya quiero estrenar mi bota. No somos presumidos, nos gusta parrandear. Nos gusta bailar y nos gusta tocar. Nos gusta rapear y así poder rimar. Nos gusta que nos miren, nos gusta que nos critiquen. Ya basta de gustos, no me mines así. Si no te gusta el ritmo, largo y fuera de aquí. Estas rimas yo las hago para que te las aprendas. Y si no te gusta el ritmo, mejor ni te parizcas. En este barrio hay puro chato. Y si no me crees, pregúntale al escato. El escato que agacha la cabeza cuando pasa. Tal vez por miedo, pero nunca la endereza. Todos los que pasan casi se persinan. CH4Ever es lo que nosotros decimos. No nos tengas miedo, somos tus amigos. Solo respeta cuando nos veas pasar. No nos digas nada o te vamos a matar. Los chatos juntos con los del agua en tu tri. Nos gusta salir y nos gusta convivir. Sacamos el varo para así poder chupar. Y si no nos alcanza, vamos a ir por un mezcal. El mezcal que nunca falta en las fiestas. Siempre nos ponemos hasta la madre con eso. Y si no me crees, pregúntale al queso que ha quedado así. Por tanto mezcal, unas cuantas fiestas y le vamos a parar. No nos comparamos con la mara salvatrucha. Ya que nos conoces, ponte a pensar. Si nos quieres hablar o nos quieres agandallar. Nos quieres madrear y aquí los vamos a esperar. Estos son los chatos y no lo vas a creer. Son como 30 güeyes y parecen más de 100. Estando aquí juntos en el fraccionamiento. Viviendo día a día con este argumento. Mis rimas salen desde adentro de mí. Y yo las compongo siempre para ti. Cántalas conmigo, vente, vamos a echar desmadre. Y a las pinches perras vamos a bailar la espalda. A la que no le guste la vamos a zapear. Y a la que le guste no la vamos a planchar. Dices de motherfucking AB y mi salde. Y PH, man. De Northside. Y estos son los chatos y no lo vas a creer. Somos como 30 y parecemos más de 100. Estos son los chatos y no lo vas a creer. Somos como 30 y parecemos más de 100. Siempre perseguimos, no tenemos otra opción. Ya que todos los maricas siempre se echan a correr. A correr a sus casas pues no les queda de otra. Déjales pego, ya quiero estrenar mi bota. No somos presumidos. Nos gusta parrandear, nos gusta bailar. Y nos gusta tocar, nos gusta rapear. Y así poder rimar. Nos gusta que nos miren, nos gusta que nos critiquen. Y ya basta de gustos, no me mires así. Si no te gusta el ritmo, laigo y fuera de aquí. Estas rimas yo las hago para que te las aprendas. Y si no te gusta el ritmo, mejor ni te aparezcas. En este barrio hay puro chato. Y si no me crees, pregúntale al escato. El escato te agacha la cabeza cuando pasa. Tal vez por miedo, pero nunca la endereza. Todos los que pasan casi se persinan. CH Forever es lo que nosotros decimos. No nos tengas miedo, somos tus amigos. Solo respeta cuando nos veas pasar. No nos digas nada o te vamos a matar. Los chatos juntos con los del agua en tu tris. Nos gusta salir y nos gusta convivir. Sacamos el varo para así poder chupar. Y si no nos alcanza, vamos a ir por un mezcal. El mezcal que nunca falta en las fiestas. Siempre nos ponemos hasta la madre con eso. Y si no me crees, pregúntale al piezo que ha quedado así. Por tanto mezcal. Unas cuantas fiestas y le vamos a parar. Estos son los chatos y no lo vas a creer. Somos como 30 y parecemos más de 100. No nos comparamos con la mara salvatrucha. Ya que nos conoces, ponte a pensar. Si nos quieres hablar o nos quieres agandallar. Nos quieres madrear y aquí los vamos a esperar. This is the North side. Motherfuckin brothers A, B. And B, H, men. El salde. Lado Norte. One more time, men. Un salde. Un salde. Gracias.